Acá estamos en la cocina con nuestro amigo, el chef de Titi, amigo, qué tal, qué gusto nuevamente iniciar esta semana. Comenzando la semana recargados, con buenos ánimos, renovados, después de descansar un poquito. Así es. Y con una buena recetita, por supuesto, qué tal. Pero empezamos, empezamos. Tú me pediste que querías que haces siempre recetitas con pollo, esta es para ti. Pechuguitas a la parmesana, pollo a la parmesana. Y desde luego estuve en el mercado para conseguir los mejores, los más frescos, los más económicos ingredientes. Exactamente, Chiloemos. Vamos a ver la notita. Entonces, ruédala. Ahí la hay. Mira ahí. Hola, yo me encuentro ya aquí en el mercado de las esclusas y por supuesto para conseguir los mejores ingredientes para esta receta. Vámonos. Para esta preparación necesito conseguir el pollo. Yo estoy aquí donde mi casera, por supuesto, para elegir una pechuguita casera. ¿Cómo está, casera? Buenos días. Casera, estoy buscando una pechuga. Una pechuga mediana, ni muy grande, ni muy pequeña. Ya, para usted le damos una mejor pechuga, pollo amarillo. ¿Ah, cómo? $25 la libra. Vamos, vamos con una pechuguita. Dos con cinco, dos dólares para usted. Tiene una libra con 58 y le puedo hacer presita, le saco el cuero como usted quiera o le fileteo. Ya, no, solo saqué el cuerito y me lo llevo. Ya, ok. Listo, casera. Gracias. Nos vemos. Voy por el resto de ingredientes. Ahora me toca elegir orégano, crema de leche, parmesano y... Casera, ¿crema de leche? Sí. Ayúdeme, por favor, con una cremita. ¿A cómo salen estas? Un dólar veinticinio. Ya, listo. Deme dos, por favor. Quiero también orégano. ¿Queso parmesano tiene? Sí, pero pequeño. Ya, deme dos, por favor. Tiene un aceite pequeño, por favor. Eso de sobrecito nomás. Dos cincuenta, tres, tres cincuenta, cuatro cincuenta. Listo, casera. Muchas gracias. Entonces, yo sigo buscando el resto de ingredientes. Esta preparación no puede dejar de llevar espinaca, así que vamos a ver si conseguimos. Casera, ¿espinaca? Sí. Ayúdenme con veinticinco centavos de espinaca. Sí. Y veinticinco de ajo, que justamente tiene ahí en sus manos. Bien despachadito para que regrese. Por supuesto que sí. Bien, amigo. Y la espinaca no puede faltar porque tiene que ser fuerte. No puede faltar una de Popeye. Exacto. Y para todos los niños que tienen que comer espinaca, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ver entonces los ingredientes. Vámonos con la receta mientras les muestro aquí ya el pollo, en este caso la pechuga. Perfecto. Pechuga a la parmesana, veis, pechuga de pollo, orégano, crema de leche, queso parmesano, aceite, espinaca, ajo. Sencillo, ¿eh? Súper sencillo. Qué guacamita. Por supuesto, tómale la fotito ahí. Tres, dos, uno. Oye, no hay excusa. Vamos. No hay excusa para dejar de hacerlo. No hay excusa. Listo. Vámonos con el pollo. Mira, si tenemos la pechuga, ya le vamos a quitar el cuero y la vamos a cortar. Acá está en media pechuga. Vamos a seguir cortándola para que me vayan quedando más pechuguitas. En el caso del tamaño... Sí, mira, del tamaño grande pueden salir más. Ok. Es necesario que sea esa pulsión. Ahora, si tienes el pollo entero y quieres hacerlo desprezado, por aquí tengo yo pierna con cadera. La abrí y le dejo la piel. Vamos a ver la diferencia, cómo hacer, cómo cocinar desde un comienzo cuando tiene piel y cuando no la tiene. Voy a calentar aquí mi aceite mientras aliñamos en esta primera parte. ¿Qué tenemos en el mortero? Un aliño casero. ¿Qué tienes? Listo, tenemos ajo, sal, un poquito de pimienta si lo quieres y orégano. Mira. Perfecto. Bien machacadito, si no tienes el montero, tranquilo, con el cuchillito bien aplastado, con una piedra, con el vaso, pero hazlo. ¿Ok? Perfecto. Ahí. Con este mismo aliño vamos a poner aquí en todo nuestro pollito, ¿sí? Ahí comenzamos. Ahí vamos a alinearlo. ¿En reposo o...? Sí, es recomendable que se pueda quedar cierto tiempo en reposo, ¿ok? Para que penetre un poco más el saborcito, ¿sí? Yo lo estoy haciendo aquí en vivo, lo vamos a pasar por aquí y vamos a poner entonces la primera pechuguita a sellar. Lo vamos a sellar. Si lo tuviera con piel, primero va del lado de la piel. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es... Se dora del lado de la piel. Vamos a sellarlo. Perfecto. Después vamos a retirarlo, vamos a hacer la otra preparación a la parmesana y vamos a terminar ya hirviendo, cocinando el pollo por el fondo. Perfecto. Ya al final de la preparación. Hasta aquí me quedo. 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 Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nosotros lo dejamos ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las preguntas las vamos a traer. Mira, si usted tiene preguntas, pues las puede realizar a través de las redes sociales, arrobaRTCnotimanana, si las desee realizar. Por lo pronto nosotros nos quedamos aquí. O arrobaChefBeto. O arrobaChefBeto. Es verdad. Tiene toda la razón. Aquí nos quedamos, ¿ah? Aquí nos quedamos. Urzulita tiene más recomendaciones para ustedes. Nos vamos contigo. Urzulita. Ya vemos, ok. Yo sigo caminando para acá. Y ahora, amigo Betty, como lo dijimos en el Antisap N, vamos a seguir con el siguiente paso de este riquichichichimo. Perfecto. Mira, yo tenía, por ejemplo, la parte de donde saqué la pechuvita, el filete. Ok, claro. Tenía los huesitos, tenía la alita. Lo puse a hervir con un poquito de cebolla. Ok. Si tú quieres darle otro aromito, otro sabor, puedes ponerle zanahoria, apio, perejil, culan. Ahí que hierva unos 5, 10 minutos. Ok, 5, 10 minutos. Y ese fondo lo tengo aquí para ir hidratando poco a poco mi salsita, la parmesana, que vamos a seguir haciéndola aquí. Ok, siguiente paso. Lo primero que hicimos fue alinear las presas, ok, con un aliño casero que lo hicimos con ajo, sal y orégano. Bien machacada, si quieres un poquito de pimienta. Ok, perfecto. Ok, listo. Una vez que tuvimos ya ese aliño, aliñamos la carne y la pusimos a dorar, a sellar, a freír. Ok. Ok, de lado y lado, si empezamos con una presa que tenga piel, primero del lado de la piel para que agarre consistencia, ok, se dore bien, retiramos. El hecho de que se selle es justamente para que se mantenga jugosito. Para que se mantenga jugosito, ya tiene una costrilla, ya tiene un sabor, ok, mira. Y recibir clases de un master chef. Mira, esta de aquí, esta parte de aquí, que está en el fondo de la sartén, casi, 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 doradita, doradita, casi que se me quiere quemar, es el demi glass. Ok. Aquí está concentrado todo el sabor, ok. Entonces, vamos a proseguir aquí, vamos a ponerle la crema de leche, ¿listo? Perfecto. Mira, yo tengo un batidor globo este de aquí, me va a ayudar a sacar esa cosita que está como que medio pegadita al fondo. Claro, si no lo haces, si no lo haces con un tenedor, sin ningún problema. O sea, todo sirve aquí. Exacto, no se te ocurra enjuagar la sartén, ¿no? No, claro, obvio, porque salvo que se te queme mucho, ya tienes que abortar misión, ok, ya. Ahora, mira cómo tenemos esto de aquí, esto va a comenzar a hervir, ya, y vamos a ponerle un poquito del fondo, ya, de nuestro pollo. Mira, un poquito, un poquito, un poquito, para hidratar aquí, ok. Ok, esta crema, esta salsa, no la voy a espesar con harina, con nada, ok. Así que te sugiero que compres una crema de leche que tenga consistencia. Hay algunas marcas en el mercado, hay unas más espesas que otras, esa es la idea, ya, listo. Ahora, vamos a poner entonces ya, nuevamente, nuestras presas, ¿qué te parece? Ya. Para que se terminen de cocinar por adentro, pues, Isaac. Es verdad, mucha razón, porque lo que hicimos fue solamente sellarlas. Exacto, sí, mira, y aquí vamos a ponerle ya el queso parnesano, ¿qué tal? Uy, qué delicioso. ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! ¡Qué rico, qué tal! ¿Cuántos minutos lo dejamos aquí? Vamos a dejarlo aquí unos cinco minutos, le voy a ir dando la vuelta, lo voy a tapar, y luego, luego regresamos con la parte final. Eso quiero preguntarte, ¿qué tan necesario es el hecho de que yo le ponga una tapita? Sí. ¿Es necesario que sea así? Mira, porque nosotros tenemos crema de leche, no tenemos que llevarlo a hervir mucho porque nos corremos el riesgo de que se corte. Ok. Una vez que empieza ya a esfumar, le vamos a regular la temperatura. Perfecto. Para que no se me corte y no se me derrame. Mucho cuidado, ¿sí? Perfecto. Listo, después regresamos para ponerle encima la espinaca, medio, medio, que se cocine y poder servir. ¿Qué te parece? ¡Uy, qué rico! Bueno, ya estamos atentos a este siguiente paso, pero por lo que te lo vamos con Ursulita, le cuento. Vámonos, vámonos. A la otra ala del estudio. A la otra ala. Ahí está. Ursulita. Esto está delicioso, tiene una textura impresionante. No me queda nada más que poner unas gotitas de limón, porque se las puse también cuando estaba friando. Y vamos a poner la espinaca en juliana. Voy a tapar unos minutitos más y esto va a estar recontra. ¡Qué buenísimo, Ursulita! ¿Cómo está servido ese plato? Beto lo tiene todos los detalles. Así es, ya está aquí listo, ¿eh? Ahí está. Yo también estoy listo. ¡Ay, qué rico! Súper sencilla, ya saben, arroba Chef Beto o arroba RTS Noti Manana. Puedo probar, puedo probar. No dejes de preparar todas las recetas que tenemos y quiero mandar un saludo recontra, que recontra, que recontra, especial a mi mamita que está de cumpleaños. ¡En serio! ¡Vesita! ¡Vesita, mira la santa! Te quiero, eres lo mejor para mí. ¡Vesita, mira la santa! ¡Muy bien, riquísimo, espectacular! ¡Buenazo! Así nosotros nos estamos despidiendo ya este programa espectacular con este plato exquisito, pero además, Ursulita, que tiene recomendaciones, ¿eh? ¡Felicidades, Beto! ¡Buen provecho, compañeros!